Madre mía el boom que he estado viendo con Inazuma Eleven Victory Road. Desde que nos mostraron el trailer no han parado a seguir teorías y suposiciones de los fans sobre qué puede pasar en este juego. Y obviamente entre muchas preguntas ha estado el dónde estará la madre de Haru Evans, el qué pasará con los personajes originales en este juego y el por qué no saldrán, y líneas temporales que eso ya lo contestamos en el anterior vídeo. Así que bueno, el día de hoy vamos a tratar el dónde estará Mark Evans o qué pasará con él en Inazuma Eleven Victory Road. Tenía pensado traeros también un vídeo sobre quién es la madre de Haru Evans, pero no me parecía adecuado del todo, no me terminaba de convencer, así que si queréis un vídeo de esto dejad mucho apoyo y dejádmelo en comentarios. Como ya sabéis, en las últimas novedades nos dijeron que Mark Evans no iba a estar presente al menos en la historia principal de Inazuma Eleven Victory Road, ni él ni en ninguno de los personajes originales. Y tras esto muchos youtubers y muchos fans han estado diciendo que posiblemente pueda ser sorpresa el que Mark salga en el juego finalmente, o que no salga, vaya, que sea bait. Pero bueno, me gustaría desmentir esta teoría y teorizar lo que yo creo que va a pasar con Mark Evans en esta línea temporal. Así que nada, antes de comenzar, das las gracias a Enrique Yanni, a DW123 Extras y a Chia por ser miembros del canal. Recordad que si os hacéis miembros del canal, entre otras ventajas, podéis salir al principio de los vídeos con un saludito. Así que dicho esto, comencemos. Como sabemos, Haru Evans, que es uno de los personajes principales del juego de Victory Road, es el hijo y descendiente de Mark Evans. Pero claro, en el blog de desarrollo, al mismo tiempo que nos mostraban a este nuevo personaje, nos han dicho que los personajes originales, incluidos Mark Evans, no van a salir en este juego en principio. Pero, ¿cómo es posible que no vaya a salir el padre de Haru Evans siendo uno de los personajes más importantes de toda la historia de Inazuma Eleven, por no decir el más importante, vaya, es el protagonista? Pues bien, esto puede tener varias explicaciones. Mucha gente ha dicho que esto en realidad es mentira y que el autor nos está engañando para luego meternoslo de sorpresa. Y realmente es lo que yo creo y lo que deseo que pase, porque vaya, ver a Mark con 40 años sería absoluta locura, la verdad, sería plot twist acojonante. Y entiendo que para muchas personas sería como crecer al lado del personaje, o sea, sería algo muy bonito. Pero a la vez que veo esto posible, veo posible otras teorías como que el Mark esté muerto, rollo que hagan canon lo de Cronostones, en lo que Mark fallecía por un accidente de tráfico, cosa que vería bastante cruel y bastante mal a mi ver. O sea, sinceramente, yo filtraría muchísimo el juego y me cagaría en todos sus muertos si matasen a Mark Evans. Y espero que esto sea totalmente falso y que sea simplemente un bule y que se quede en eso. O sea, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en este tema. Pero bueno, otra de las teorías es que Mark no va a salir porque está como medio enfrentado con su hijo y no tiene cercanía, por lo tanto Haru va a renegar de Mark y Mark por eso no va a salir, porque no va a tener relación alguna y cosas así por el estilo. Y bueno, tras escuchar todas estas teorías, a mí se me vino a la cabeza una que puede ser literalmente la que van a hacer seguramente en caso de que Mark Evans no vaya a salir tras ningún remedio. Y es que, como sabéis, en la Zone 11 Go, Mark fue propenso a hacerse un Axel Blade, o sea, irse media temporada y luego volver a lo épico, cosa que también hizo luego en Cronostone. No sé que ahí sí que me dolió bastante, aunque pareciese David Evans. Este era tu momento, entrenador Evans, este era tu momento. Pero bueno, como ya sabéis, en las últimas temporadas, Mark era bastante propenso a desaparecer por la cara. Bueno, por la cara, en Inazuma y Leven Go, en Cronostone literalmente lo absorbieron y se lo comieron. Y luego en Galaxy, digamos, que aparecen dos frames y de allí no vuelve a hacer nada más. Pero aquí os lanzo una teoría relacionada con el canon de Inazuma y Leven Go. Así que como el autor ya es propenso a que Mark desaparezca cuando no es protagonista en Inazuma y Leven Go, al menos cuando es adulto, ya que en Aresurion tampoco sale mucho, por así decirlo, pues he pensado que quizá Mark esta vez en esta línea temporal esté en el extranjero. O sea, sí, literalmente sería la más lógica y la que menos daño haría a los fans, yo creo. Que Mark no esté con su hijo porque esté en el extranjero, o ya sea entrenando o terminando su retiro o algo por el estilo. O sea, lo va a llevar bastante lógico, Mark saldrá del retiro justo de ser futbolista profesional. Y que vaya a seguir el camino de su abuelo no es nada descabellado, al fin y al cabo pudo vivir un par de años con él. Y a lo mejor su abuelo le diría, Mark, cuando te retires, vea a entrenar a unos niños de África, te vas a tomar por culo, para luego ir al Mundial y f***te a tu hijo. O sea, sería algo de ese palo, pero bueno. Y que luego, después de estar en el extranjero, todo el juego nos den una escena final entre Haru y Mark reencontrándose. O sea, Mark llegando a casa. Y yo creo que ahí sería bastante clave, la verdad. O sea, no concibe lo que dice mucha gente, de que Mark no va a salir pase lo que pase. O sea, literalmente puedo entender que no salgan Xavier Foster, ni Sound Frost, etc. Pero no podría entender el hecho de que Mark ya más no salga. Al final, el pase lo que pase no cambia mucho en una línea temporal que otra, como en el vídeo anterior que os expliqué. Así que no sé, solamente queda esperar. Esa era mi teoría. Sé que ha sido un vídeo bastante cortito, pero me apetecía soltaros esta teoría. Y leeros también las vuestras, porque tengo pensado hacer un vídeo sobre las teorías de Enzuma Eleven Victory Road. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, deja un pedazo de like, que pronto seremos 15.000 bots. Y le tengo muchísimas ganas ya a los 20.000. Así que nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós.